Hola amigos, estamos en cierto punto de la ciudad y hoy vamos a hablar de un tema importante, las heces de tu perro, que se encuentran en las avenidas, en las calles, en los parques. ¿Qué quiero transmitirte? Que el compromiso es completo. Así como se agarran las heces en la mano, este es el compromiso que debes de tener. Me llama mucho la atención que cuando voy por la calle y miro a la gente con sus perros, ellos amarran su bolsita, pero la vuelven a tirar, la vuelven a echar a la calle, la vuelven a aplastar y el problema sigue. Mejor llévatelo a tu casa, sé un dueño responsable y así, este es el compromiso, no solamente decir, mira qué bonito perro, no, hay que ayudarlo en todos los aspectos, en sus vacunas, en sus baños diarios, ese es el compromiso. No tienes por qué tenerle asco a esto, porque es un animal que está en tu vida.